bienvenidos a un vídeo más de organifrug estamos aquí en el cuarto de la farmacia viva y nuestro amigo silvano lleva su rollo de rábanos recién cosechados qué hermosura de rabanito se los va a botanear ahorita con unos frijolitos hervidos a su mecha vamos a seguir cosechando amigos sigan y compartan nuestros vídeos de organifrug miren aquí tenemos en el módulo más rabanito aunque seguimos cosechando aquí agarramos uno está de buen tamaño aquí están otros dos están chiquitos pero todavía pasan seguimos cosechando a su mecha este está hasta abierto de grande que está seguimos cosechando que creen amigos también tenemos aquí rábano negro pero está otro moradito por acá miren de buen tamaño su que chula está bonito ya hicimos nuestro manojo y lo vamos a llevar a la familia para cosechar digo para comer nuestros alimentos que hermosura miren allá el amigo silvano tiene su rollito y su manojo también yo bueno amigos sigan y compartan nuestros vídeos de organifrug acciones para vivir sano hasta pronto